Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Con temas como la falta de pago por parte del gobierno estatal por difusión de actividades, la transparencia en el ejercicio del presupuesto y la asignación de publicidad en otros temas, se llevará a cabo en Morelia un encuentro de trabajadores de los medios de comunicación. Se habla inicialmente de 480 micro, pequeñas, medianas empresas periodísticas en el estado de Michoacán, tanto de radio, prensa, televisión y medios digitales. La principal preocupación que señalan los compañeros es respecto al asunto de que se cura el mes de junio, que incluso ya está facturado y puede generar algún efecto de tipo fiscal. Que los 41 millones de pesos del presupuesto de la comunicación social ya no existen, ya se gastaron y no hay dinero para la liquida. Esa es la única información que tenemos y por eso todo el premio periodístico, todos los compañeros del interior y de la capital están preocupados porque están los adeudos y está también el futuro inmediato. En el encuentro que se realizará el próximo miércoles 19 de noviembre en la Casa Natal de Morelos, también se discutirá la vulneración del derecho a la información cuando funcionarios de diversos órdenes de gobierno se nieguen a contestar las preguntas de la prensa. Con información de Fátima Miranda Informa, Quasar TV